hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinoche de spanish y el día de hoy les voy a enseñar a restaurar su iphone sin la necesidad de utilizar la aplicación o el programa de itunes porque generalmente cuando nosotros restauramos el dispositivo nuestro iphone tenemos que acudir a la computadora y si o si lo tenemos que hacer mediante itunes pero les voy a traer una alternativa para que lo puedan hacer de una manera más sencilla y más fácil así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinoche rayboot el cual estará en la descripción del vídeo lo descargamos lo instalamos y luego lo ejecutamos como administrador una vez ejecutó el programa lo que tenemos que hacer es conectar el iphone a la computadora mediante el cable usb y aquí esperamos a que el dispositivo sea detectado recuerden que si ustedes no tienen acceso a las aplicaciones del dispositivo ya les toca entrar primero en el modo recuperación para poder continuar con el proceso ok para poder entrar en el modo recuperación tenemos que presionar los botones físicos del iphone como en este caso tenemos acceso al dispositivo no vamos a tener ningún inconveniente pero recuerden que tinoche rayboot nos da la opción de entrar en el modo recuperación con tan solo un clic entonces esta es una alternativa adicional fíjense que en este caso hemos entrado en el modo recuperación ok con tan solo un clic igual recuerden que pueden utilizar los botones físicos del iphone para entrar en el modo recuperación si no tienen esta opción disponible en rayboot entonces acá ya en el modo recuperación vamos a poder continuar con el proceso entonces una vez conectado el dispositivo simplemente le damos clic a esta opción que dice restablecer dispositivo en este caso podemos aplicar el restablecimiento general para lo que viene siendo la configuración del dispositivo pero la opción que nos interesa es esta que dice restablecimiento de fábrica porque vamos a ahorrar todo el contenido del dispositivo entonces la seleccionamos y luego le damos clic al botón azul que dice restablecimiento de fábrica recuerden que con este proceso vamos a perder toda la información y para poderla recuperar es necesario posteriormente a este proceso realizar una restauración de una copia de seguridad pero la copia de seguridad ya la tenemos que tener previamente hecha entonces para que lo tengan en cuenta igual recuerden que el tema de la copia de seguridad y del restablecimiento de la copia de seguridad es opcional pero bueno sea cual sea el caso le damos clic al botón azul que dice restablecimiento de fábrica aquí el programa se va a encargar de detectar la última versión del sistema operativo para poderla descargar entonces le damos clic en descargar y esperamos a que en este caso tinoxia rayboot descargue completamente el sistema operativo para poder iniciar el restablecimiento y bueno chicos ya después de que se haya descargado el sistema operativo le damos clic donde dice iniciar restablecimiento le damos clic en donde dice restablecer y aquí esperamos a que primero verifique el firmware luego lo va a descomprimir entonces simplemente toca esperar a que este proceso finalice y este proceso puede tardar un par de minutos según la velocidad de los puertos usb del cable que se esté utilizando de la computadora etcétera etcétera y bueno chicos ya después de que el restablecimiento se haya completado nos va a aparecer este mensaje aquí le damos clic en el botón azul que dice listo ya podemos incluso cerrar el programa y entonces ya nos podemos dirigir al iphone para configurarlo nuevamente y bueno chicos ya después de haberlo restaurado ok lo que toca es configurarlo absolutamente todo seleccionamos el idioma seleccionamos la región o el país ahora le damos donde dice configurar manualmente aquí nos conectamos a una red wifi ya luego acá podemos colocar nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña que teníamos configurada anteriormente le damos en siguiente y continuamos con la configuración le damos en continuar aquí configuramos o no el touch id en este caso lo vamos a configurar más tarde no lo vamos a usar podemos colocar un código de seguridad esto también lo podemos configurar para más tarde y eso lo deciden ustedes pero en este caso vamos a no usar el código ok ahora podemos transferir la información en caso tal de tener una copia de seguridad la podemos restaurar pero eso es decisión de ustedes también no vamos a transferir en este caso ninguna información ya que si ustedes gustan pueden darle donde dice has olvidado la contraseña y acá podemos seleccionar la opción que dice agregar después en configuración para agregar nuestra cuenta de apple más tarde aceptamos los términos y condiciones le damos en continuar aquí bueno podemos darle en continuar no hay ningún problema aquí podemos activar o no los servicios de localización en tiempo en pantalla pues la recomendación es que lo agreguen luego en configuración podemos compartir la información o no con los desarrolladores y ya luego podemos en este caso utilizar el dispositivo seleccionamos un tema que le damos en continuar le colocamos un tamaño a la pantalla y listo le damos en empezar y tenemos acceso nuevamente a nuestro iphone un iphone restaurado súper fácil y súper sencillo así que pues nada el vídeo se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado este vídeo recuerden que de ser así no olviden apoyarnos con un like me gusta también nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal llamado tino share spanish soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye